Tu edad, la edad perfecta, tal vez poquito y madura pero así me encantas, a mi no me afecta que a veces seas ingenua, así me gustas inocente y sin experiencia aprender de ti y tu que aprendas de mi, si lo que mas quiero es hacerte feliz y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi mi niña traviesa, tu eres mi princesa, de hermosa sonrisa, mirada coqueta mi niña traviesa, yo quiero decirte, que si no te miro, me pongo muy triste mi niña traviesa, tengo la certeza, de que seras para mi me traes de cabeza